los que traen sabanduches gamer yo soy dracón y vamos a darle a los goles de rocket league y ahí está el primero para todos ustedes de poderes latino y una asistencia de su servilleta saliendo con el balón para le pegué con la cola y luego llegó él nos quitamos el gol bueno no importa el 10 es ganar y vamos empatando porque vamos perdiendo bueno aquí en otra rocola para dentro del gol del bar era muy buena otra asistencia más y vamos en los goles de rocket league de la manco squad y un saludo para todos aquellos que nos piden saludos al angelito al barrio al a todos es que se nos olvida luego el nombre el ángel al alex para toda la banda que nos hace el favor de vernos luego no señores que no me saludas es que se nos olvidan los nombres chavos son tantos que se nos olvidan mándenos un mensajito para poder ahí este cuando nos de ustedes de sus saludos y ganamos claro que sí ganamos el manco squad ahí está manco squad y bueno ahí vamos con todo el manco squad peleando para ganar y ahí meter el gol con ese centro que me dieron muy bueno la verdad es que estuvo entonces fue de mi equipo no fue un rebote que doy a la deriva también para arriba con todo ahí vamos fuera barrio o era su servieta para meter este grandísimo gol y en otras partidas en que ya se nos estaba cayendo la noche y entre el gol del barrio con un rebote hermoso vamos a verlo ahí como le pega barrio del lado al puro estilo de la carambola y va para adentro y no hay y en la pared no hay forma de detener ese gol y ahí me voy con mis típicos rompimientos que me viento y me la quita maldición pero llegaba el barrio con todo y para adentro los goles del barrio of gods nuestro querido amigo que va metiendo sus goles bastante buenos aquí en el rock league viana más que buen disparo va para dentro muy bien el barrio y bueno pues aquí ya en otras partes acuerden que es una recopilación de goles y así que en un partido en específico pues díganos para saber si hacemos streaming o no más les tenemos los las partes importantes los goles no que el barrio se llevan todos los goles de esta es la noche el barrio nos ayudó ahí para acortar la diferencia en ese partido en esta otra ahí vamos vamos entrando me voy con todo solo 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 como es mi costumbre hacer estos rompimientos para meter el gol y disminuir la diferencia porque ya nos estaba cayendo la noche contra estos individuos ahí muy bien en compañía de poder latino y parero of god y bueno pues aquí está vale rescate ese balón y ya lo agarro así de frente de frente derechito y ahí está este golísimo golazo golísimo golazo y muy bien me voy al rompimiento como no es mi costumbre y ya nadie lo iba a parar absolutamente nadie y bueno pues están los goles de esto de rock league ya en esta partida tiempo extra tiempo extra y llegaba yo para empujarla hasta adentro asegurar en la victoria y así ganamos este partido el manco squad que íbamos empates 2-2 y de repente me fui con todo con todo con todo y dije hay que empujarla y la metí ahí está rock league y ganábamos así este partido que se fue a tiempos extras y se fue a tiempos extras y bueno ahí vienen estos cuates que no estaban atacando y va a ver muy bien metiendo el gol y hay que celebrarlo le agarró de robot el barrio de un de frente nunca le iba a fallar así es como mete los goles barrio y se me hizo un buen gol ahí estábamos chocando todos contra todos no sabía ni qué hecho y de repente me calla 60 y dije nombre ya este no me la para nadie y ahí está el gol para el empate una asistencia no asistencia no marcar una asistencia pero bueno el chiste de rematar para gol y me quedo de frente bonito este gol del rocket league y aquí y vamos con todo también me quedo de frente y ahí estaba el gol de su servilleta del manco squad la vez que estamos jugando bastante bien y bueno somos tan poros todavía pero ahí vamos poco a poco poco a poco vamos a ir mejorando y tratar de ganar las partidas en línea que pues se ponen interesantes en este juego aquí vamos perdiendo y viene el barrio con todo y los choques y ahí está el gol del barrio creo que hubo asistencia sin embargo no no hubo asistencia el barrio nomás la controló la controló dijimos hay que empujarlo lo empuje para que el llegar ese globito curioso gol curioso gol pero creo que de todas maneras iba entre el gol no ya la tenía completamente de controlada al barrio hay un pequeño desvío si se mete no se me si se metió buen gol de hidracón que se va hasta el fondo de la portería un rompimiento contra ese tipo que quería parecía que le iba a parar parecía que le va a parar pero ese desvío ayudó bastante y el que no alcanzará a llegar el tipo del equipo de menos más que goleada nos estaban dando que goleada para que no digan ustedes hay a poco así muy poros no 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 se van goleando y dije hay que meterlo y este gol la reversa lo tenía que grabar aunque la goleada fuera tan fea y en gol de último minuto dije no nos van a ir con esos 11 0 dije como quiera que sea mete este gol y ahí está hay que sacar el carácter aunque sean las derrotas no pero bueno recuerden que ese es un juego no es que aunque estemos compitiendo es divertirnos más que otra cosa miren más que desviada bien nomás que control y va para adentro asistencia de hidracón para hidracón y el gol de hidracón ahí está en el rocker league nada más como se lo quité con calmita va para allá va para adentro y ahí está el gol y así es si quieren ser parte de las fuerzas armadas del gamer mex y en particular de manco squad a veces nos manda nos un mensajito y con gusto jugaremos pero pues ahorita a jala que buen gol parecía que no estaba parecía que le mete a poder y aquí ya nos estaba echando la mano otro miembro más del banco squad que se spoke diamond y ahí la quería meter pero se la gané ligeramente ni modo bueno aquí vamos ganando en la misma partida y dije tengo que empujar ese balón ya estaba en la portería técnicamente creo que ya la gol la asistencia de spoky ya le había metido spoky técnicamente vamos a verlo ahí la tocaron ellos llegaron ahí me empujó el balón creo o alguno de ellos y nomás era empujarla hasta el fondo de la portería para asegurar ese gol y ya en las últimas en este penúltimo gol que les traemos esta semana es ajale que pasó ahí que que ya no supe ya me perdí veo la flechita si cae o no cae ahí está no me pregunten cómo le hice no la vi fue intuición fue instinto uno más la caseo y dije ahí les va el gol cómo vieron esto cómo vieron eso y ahora así ya para despedirme recuerden suscribirse darle la que activar la campanita de las notificaciones que salen en la parte de abajo y seguirnos en la taberna del gamer en facebook con sus donaciones para que podamos tener más vídeos como éste y más goles como éste muy armucho pechocho yo me despido no sin antes decirles felices juegos y nos vemos hasta la próxima que buen centro del spoky daimon bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima